Y bien amigos de Magallanes TV, una grata sorpresa, esperado por la fanaticada magallanera Jesús Sucre, receptor del equipo ya uniformado, tomó práctica de bateo el día de hoy, ¿pa' cuándo Jesús Sucre? Mira, si fuera por mí empezaría a jugar hoy, tengo unas ganas de jugar increíble, pero voy a debutar en Puerto de la Cruz el día miércoles, con el favor de Dios, ya el cuerpo se ha sentido bastante mejor, el brazo está casi listo, el bateo no te voy a decir que está un 100%, porque tenía tres semanas sin hacer nada, pero eso uno va acoplando el día a día, el día a día va haciendo el swing, y mira, esperemos que todo salga bien para empezar a jugar. Jesús, para nadie es un secreto que la efectividad de los abridores está un poco alta, ¿no? Tú has monitoreado un poco cómo han sido los juegos del equipo, ¿qué tienes tú que decir de la rotación y de cómo está el picho de Magallanes? Mira, si te digo que he venido viendo los juegos, te estoy mintiendo, tuve la oportunidad ahorita de ver a los muchachos en Margarita, en Caracas el día de ayer, tuve la oportunidad de ver un poco, y mira, yo pienso que han venido haciendo buen trabajo, hay que darle crédito también a los bateadores de los demás equipos, que he venido viendo que tienen buenos bateadores también, y el baseball es así, tú sabes que siempre hay alto y bajo, hoy vas a estar bien, mañana vas a estar mal, y es el baseball. Jesús, tú vienes de un año en Estados Unidos en el que tuviste la mayor cantidad de juegos en tu carrera en una temporada con Tampa Bay, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas con la organización? Mira, fue un año bastante difícil, de verdad, tuve la oportunidad de jugar bastante, pero no fue un año bueno como esperaba la gente de Tampa, incluso, hace dos días tuve la mala noticia que me llamaron de que me habían sacado del roster, pero mira, nada, el baseball es así, hay que seguir trabajando para poder obtener otro trabajo con otro equipo. Tu mente, más allá de darle, que siempre das el todo, ¿no? Por navegantes del Magallanes, eso lo sabemos, la mente fija de Sucre para esta temporada, ¿cuál es? Mira, venir a ayudar al equipo en lo que pueda, ya como tú lo dijiste, cada vez que vengo a jugar aquí en Venezuela siempre, vengo a dar, no al 100%, al 200% por mi equipo, ya que mira, va a ser mi tercer año con Magallanes, me han tratado de maravilla, y eso para mí vale mucho, el trato que me han dado ha sido bastante grande, y eso es una de las cosas que me impulsa a jugar duro el día a día. Y otra de las cosas que lo impulsa en la memoria es su mamá, súper magallanera, ¿no? Súper, súper, mira, todos los años, tuve la oportunidad ahorita de ir a visitarla, lamentablemente, súper magallanera, es algo que de verdad que me duele el no tener a mi mamá a mi lado, pero yo sé que de allá arriba ella siempre me está viendo jugar, y de verdad que me da fuerza para salir a jugar todos los días. Ese es el gran amuleto y secreto de Jesús Sucre, y como ya ustedes saben, magallanero, el Suki ya está en casa y lo tenemos en play en esta quinta semana de acción. Sigan con más de Magallanes TV. Sigan con más de Magallanes TV.